¿Cómo será el evento? Rawson tendrá su festejo por el Día de las Infancias. Será el próximo domingo en el predio ubicado frente al Banco Nación, aquí en la capital de la provincia de Chubut. La organización cuenta con el municipio de Rawson y otros organismos. Hablamos al respecto con el Secretario de Cultura, Turismo, Deportes y Comunicación, Gabriel García, que detalla cómo será el evento. Porque implementamos este sistema de los cupones, con tres cuponeras grandes, porque queríamos asegurarnos que los chicos vayan, entonces va a haber un montón. La verdad que nos fue re bien con el tema de los sorteos, que es la base de lo que vamos a hacer. Tenemos más o menos un juguete importante cada 15 minutos, desde las tres que largamos, y hay cada hora en punto o una bicicleta o un monopatín. Así que los chicos van a estar de parabienes. Hay pelotas, hay camiones, hay juegos, que se está haciendo una cancha de juegos con la gente de deporte. Está la gente de los scout, que también están recibiendo juguetes usados, que lo están manteniendo un poquito y para también poder brindarlos. Así que tenemos las tres urnas que ya están colmadas, una que estuvo en la radio municipal, otra en la Muni, y otra acá en el Cineteatro, con más de 7.000 cupones que se hicieron. Esperemos que vayan, no sé, 2.000 chicos por lo menos. Respuesta por todos lados. Ahí va a haber una carpa que nos está prestando la gente de Cultura de Provincia, donde ahí se van a poner a dar los juguetes los scout. Tenemos el servicio de chocolate, con medialunas que la está gestionando familia, con la gente de, ¿cómo se llama?, gendarmería, que están colaborando. Bueno, hay ya algunos foodtruck anotados para venir a trabajar. El único requisito que se está pidiendo a la gente que quiera ir, llamémoslo foodtruck o pancheros o pochocleros, es que estén habilitados, no se les está pidiendo nada. La idea es que estemos todos juntos para festejar este día. Y bueno, arrancamos a las 3 de la tarde y terminamos a las 7.